Al señor Lucas Tejeda le preguntamos por qué a esta empresa sanjuanina le pusieron Profecía. Profecía fue el nombre de la razón social que se compraron por los años 1970. Sanjuaninos, italianos que llegaron a San Juan, se erradicaron. Le gustó mucho el nombre y fue la tradición de los productores. A mí me llamó la atención verdaderamente el nombre, por eso estoy acá charlando con vos. Y los productos que tenés, ¿cuáles son los productos que fabrican ustedes? El Profecía elabora productos artesanales, entre ellos tomate triturado, dulce de batata y dulce de membrillo como fuerte, también mermeladas y postres en almíbar. ¿Dónde comercializan estos productos? Tenemos fábrica en San Juan, en el departamento de Santa Lucía, con sucursales y hacemos envíos a todo el país. Me supongo que también ustedes necesitarán tener distribuidores en toda la República Argentina y este programa de emprendimientos sale también para toda Latinoamérica. Bueno, sí, seguramente siempre necesitamos distribuidores que quieran distribuir productos artesanales, que por ahí cuesta llegar a lo que es ciudades como Buenos Aires, Rosario, y necesitamos mucho de eso, así que nos viene bien cualquier tipo de evento, ferias gastronómicas, concurrimos a ferias gastronómicas por todo el país, llevando los productos de San Juan. ¿Cuáles son las ventajas de que estos productos sean artesanales? Que lo elabora una familia, familia Montserrat, totalmente artesanal, se hace de manera distinta a lo que son instrumentalizados, el membrillo es un membrillo rubio que no tiene colorante, se hace del color de su fruta, se lo pone en un molde con forma de lingote y se le da un bañito de azúcar para darle un tono artesanal. ¿Dónde pueden ver estos productos para entusiasmarse y armar alguna distribución o comprar? Nos pueden seguir en Istran como Dulce Profecía, a través de nuestras redes sociales, nos viene mensaje y hacemos envío a todo el país. ¿Qué te queda en el tintero para ir cerrando esta nota? Bueno, búsquenme en la página como Dulces Profecía y van a encontrar el catálogo con todos los productos que elaboramos.